¿Qué es el mundo gallístico? Mantienen su tradición y su afición, por lo que es la cría, mantenimiento y adesentamiento del deporte de caballero, el deporte del pico y las espuelas. Y si éramos nuestro día de hoy, hacerle saber a ustedes que ese espacio les llega a ustedes en la esquina de los galleros de Facebook. Y además en mi página especial, la esquina de los galleros, y un sinnúmero de lugares, páginas, revistas, donde no han pedido el permiso para reproducir este programa y compartirlo con los amigos de cada una de esas páginas que a diario llevan información sobre la gallística mundial. Y quisiéramos iniciar saludando a nuestra persona, y como siempre decimos, no podemos saludarlos a todos porque son demasiados, pero sí cogemos siempre, toda la semana, un gran número representativo de diferentes partes para llevar los saludos que de acostumbre, acostumbramos a llevar. Quisiéramos saludar a Jebel de los Santos, es un dominicano que reside en Turquía y que nos dice que está muy preocupado porque a través de las páginas sociales y de las redes sociales y de algún espacio que hacen transmisión de pelea de gallos, se ha dado cuenta de que estamos perdiendo la tradición de lo que era el gallo arreglado, el gallo dominicano, como le llamábamos, ahora con este gallo damos la impresión que no estamos en Santo Domingo, pero esa es la moda, esa es la moda y aunque hemos hecho un esfuerzo y tratamos de semana tras semana, tratar de que nuestros seguidores, nuestros amigos galleros mantengan eso y arreglen animales y los lleven a la gallera, este joven Jebel de los Santos desde Turquía se mantiene al tanto y nos envía sus inquietudes, le enviamos un saludo de antemano al amigo Jebel, también queremos saludar a Angeli Jiménez en Conérico, es una muchacha aparentemente aficionada a los gallos, dominicana que reside en Conérico, también tenemos al señor Agustín Sanlo, el señor Agustín Sanlo del Criadero Sanlo en Cuenca, Ecuador, también tenemos a Martín Santana, es un amigo de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana, que se puso en contacto con nosotros en la vía telefónica durante el transcurso de la semana, también tenemos a Giancarlo Ciancas, que dice que nos escribe desde Chinclayo, Perú, es propietario de la traba, no, nos envía un saludo también a la traba Mandrake de Venezuela y a su dueño el señor Eduardo Fuenmayor, a Miguel Palmar también de Venezuela, a José Luis Reyes, un dominicano que reside en la República Dominicana, también, no, José Luis Reyes reside en Filadelfia, acabo de ver, también a Fernando, a Andrea Paricio en Bucaramanga, eso es en Colombia, Bucaramanga en Colombia, también a Juan Pantoja, que también es de Bucaramanga, a Joan Arangüen desde Venezuela, a Edward Camboa Balbas desde Venezuela, a Wilmer López Natera desde Venezuela, a Raúl Lamuz de la Cuerda Bonanza en Carabobo, Venezuela, también a Alan Pierre, a Poirier Levin, a Jonathan Manuel García, a Johanna Manuel García, a Osirio Leonardo Aquino Canela, a Pablo Lozano, a Giovanni Oliveros, a Dalton González Ortegas, también a Luis Fermín, a Helio Rodríguez y a Alan Cardena Orguín, a todas estas personas que se han puesto en contacto con nosotros durante la semana, quisiéramos decirle gracias por siempre seguirnos, semanas tras semanas, y sean ustedes bienvenidos aquí a la esquina de Los Galleros. Y veo tantos venezolanos, fíjense, los venezolanos aceptaron con tremenda agarría el triunfo de su delegación que participó en la Copa Intercontinental, y se pasaron la semana entera debatiendo ese tema en todas las redes sociales, debatiendo, defendiendo, criticando, hablando, pero en fin, fue una gran experiencia para estos venezolanos, que muchos de ellos no tienen nada que ver con la traba de las tierras, pero sí, como venezolanos están orgullosos de que Venezuela, por segundo año consecutivo, haya obtenido esa victoria. Quisiéramos, antes de pasar a lo que serían los comentarios del día de hoy, quisiéramos pasar a recordarle a ustedes que este espacio llega gracias a la cortesía de Eduardo Tejeda y su Inversiones Tejeda. Inversiones Tejeda tiene la mejor tasa del mercado, y puede financiarle a ustedes desde un edificio hasta un simple cuarto de apartamento, o desde un triciclo hasta una patana. Nuestro amigo Eduardo Tejeda, a través de Inversiones Tejeda, le ofrece la más baja tasa del mercado, además de que también cuenta con su criadero, que representa tanto Inversiones Tejeda como la traba Tejeda Sport. Si usted también quiere obtener un animal para fines de pelea, o para fines de recrear, de refrescar su línea, puede ponerse en contacto con el señor Edward Tejeda, a cualquiera, para cualquiera, sea para obtener un vehículo, o un gallo, al teléfono 646-288-9479. Recordándole que nuestro amigo Eduardo Tejeda siempre estará dispuesto para contestar la llamada y servirle en lo que usted necesita. Vamos entonces a pasar a comentar algo que se dio en el día viernes y sábado. Durante los días viernes y sábado, se dio el torneo dedicado al Consorcio Max. Consorcio Max hizo su tradicional torneo, un torneo que, estando ya en la postimería de lo que se llama el gallo en buenas condiciones, y se echaron ciento y tantas peleas, me parece que ciento a diez, ciento a quince peleas, pero se casaron más de ciento cincuenta, lo único que las reglas del Coliseo no permiten echar tantas peleas. Ese fue un torneo exitoso, donde hubo premios, regalos, todos tienen ya asegurados, los traveros, veinte mil pesos, pelea más rápida, al que ganara dos años en menor tiempo, y mil pesos a los traveros que ganaran su pelea más rápido. En fin, durante los dos días hubieron cien mil pesos en premios, y la jugada fue un éxito. Este torneo, este torneo que se lo ganó, se lo ganó el amigo Pedro Alegría, el amigo Pedro Alegría y su traba pedal, se ganó el torneo con dos gallos ganados, con sus gallos ganados en seis puntos veintidós minutos, o sea, perdón, seis minutos veintidós segundos es el premio, fueron las peleas de la nada en menor tiempo, que le permitió a Pedro Alegría y su traba el pedal, ganar el torneo consorcio Max. Y al final, como siempre, muchos regalos, mucha comida, una modalidad que están ahora implementando los dueños, los que organizan torneos, y es que le están dando comida a la gente, porque un torneo con una duración de diez, ocho, nueve horas, la gente se cansa y le da hambre, entonces parece que los organizadores del torneo han ahora pensado que es mejor tenerlo lleno de la barriga y que no se le vayan, que comiencen a beber y a darse su trago y haga un percance que no son halagadores a la vista del mundo, que se mantiene a través de la página Gallegos Hoy, dando seguimiento a lo que son los torneos. Otro torneo, otro torneo que se está jugando y que termine en el día de hoy, domingo, es el torneo Panamericano que se está celebrando en Puebla, México. Hemos estado dando seguimiento a través de las redes sociales y nuestro amigo Víctor Negrete Catañera, que es el presidente de la Asociación de Creadores de Gallos de Competencia y Exhibición Mundial, siempre nos mantiene informados lo que es ese Panamericano y nos da gusto ver cómo vivo más de 30, de 30 mesas, nosotros vamos a llamarles mesas, pero serían como estantes donde se presentan diversos productos ligados a la gallística, desde medicina hasta espuelas, navajas, t-shirt, sombreros, mucha artesanía, en fin, hubieron más, vi más de 30, pude clasificar y ver que había más de 30 estantes donde las diferentes empresas que trabajan productos destinados al deporte de pícolas y suelos de la escuela, pusieron su estafeto, su mesa, para exhibir sus proyectos de productos. Felicitamos esa iniciativa de capitalizar y comercializar lo que se llama la cultura gallística, donde permitirle a los pintores que presenten su cuadro, a los escultores que presenten sus obras, a los laboratorios que presenten su producto, en fin, a los escritores que presenten su libro, su revista, en fin, que se convierta ya prácticamente en un punto de exhibición de lo que es la cultura gallística. Durante esos días, fueron cuatro días de competencia, que termina hoy domingo, pero los días ya que se han ido utilizando, se cazaron diariamente más de 60 peleas, o sea, diariamente más de 60 peleas en sus diferentes modalidades. Y antes de entrar al día de hoy, que es el día final, yo había visto que los primeros lugares estaban ocupados por Costa Rica, Estados Unidos de México, Perú, Ecuador y España. Esos eran los que estaban prácticamente en las primeras posiciones. Saqué estas que son cuatro posiciones, cinco posiciones, los primeros cinco lugares. Pueden variar los resultados con referente a los resultados del día de hoy, que sería ya la parte final de lo que se llama la Copa Panamericana. En esta variedad, en esta Copa, se pelearon diferentes modalidades, navaja, espuela, y otro tipo de modalidades que se utilizan para este deporte. Nosotros nos sentimos orgullosos de que nuestro amigo Víctor Catañera haga tomado la confianza de enviarnos a nosotros lo que es los informes diarios de cómo iba marchando, porque estamos viendo que ya este programa se ha convertido en el punto de recreación semanal de todos los galleros del mundo. Y me vino eso, y estoy pensando en eso, porque los productores Betinovo, que aparentemente son una gran empresa de laboratorio, que producen esos productos para la gallística internacional, se pusieron en contacto con nosotros por la vía del correo electrónico para solicitarnos ayuda para obtener los números de teléfono de Tony García, del presidente del Coliseo Gallístico Santo Domingo, para ello comunicarse con ellos. Lo que quiere decir que hasta Betinovo está ya formando parte de esta esquina. Y lo soltamos y lo invitamos que nos dé un anuncito para nosotros promover su producto, ya que veo que se están promoviendo en todos los lugares donde se practica el deporte del pico y las escuelas. Vamos a seguir lo que es el programa de hoy, y quisiéramos comentar algo que lo escribe el señor Daniel Cuardo Miranda, desde Perú. En una ocasión hicimos un trabajo, y escribimos un trabajo, y hicimos un programa donde dábamos ciertas pautas para nosotros mantener la gallería, nuestra gallería higiénica, lo más higiénica posible. Y decíamos que teníamos muchos materiales, teníamos muchos productos que usábamos en el campo y que se podían usar para mantener nuestra gallería libre de infecciones y con una condición fitosanitaria bien, bien ajustada. Nuestro amigo nos pregunta que él no entendió bien cuál es el uso de la cal. La cal es un derivado del carbonato de calcio, que en muchos lugares lo usan para mezclar la arena para construcción, y en otras, simple y llanamente para desinfectar área. Yo he tenido buenos resultados usando la cal viva. No voy a decir no hay fábrica porque la cal es un producto natural que se extrae de la naturaleza, se extrae del suelo, del subsuelo. Si usted utiliza la cal, amigo que me escribe Daniel, usted utiliza la cal, la puede utilizar espoleándola, o sea, regándola dentro del rejón, dentro del encasillado donde el gallo vive constantemente. Pero también la puede regar dentro de todo el perímetro de su gallería. Generalmente yo cojo y con saco de cal camino toda la orilla de la pared de la gallería y hago como un cerco, como un cerco. Esa cal es muy desinfectante, desinfecta mucho. Entonces cualquier tipo de animal que entre a nuestra gallería al pisar esa cal prácticamente se desinfecta cuando allí elimina cualquier foco infeccioso que traiga. Pero también espoleada porque además de crear un... lo que hace es que aumenta el pH del suelo de su gallería. Al aumentar el pH del suelo de su gallería o del rejón, el estado de acidez de ese pH elimina muchos microbios. O sea, muchos de esos microbios que no están sujetos a vivir bajo un pH alto, ácido, mueren. Entonces estamos eliminando los microbios que contagian nuestra gallería. quizá hay algunos que sean resistentes a esos pH, pero la mayoría van a morir. Porque nosotros cuando regamos lo que hacemos es que aumentamos el pH del suelo, lo convertimos, pasamos de un pH alcalino a un pH ácido, donde muchos de los insectos y de los parásitos que afectan y que fecundan en el suelo mueren. Por ende, el nivel de higiene de nuestra gallería es mayor. No sé si me entendió esta explicación y entendió qué es lo que es un pH, qué es lo que es un alcalino y qué es lo que es un ácido. Si lo entendió, perfecto. Si tenemos que volver a hacer un programa para explicar entonces qué es lo que es un pH alcalino y qué es lo que es un pH ácido, podríamos entonces también hacerlo. nosotros quisiéramos en esta ocasión, en este espacio, antes de pasar al siguiente comercial, saludar la iniciativa de algunos muchachos que me invitaron la semana pasada a un torneo de softball. Son muchachos que no se conocían entre sí, pero que son galleros natos que echan su gallo en la República Dominicana. Estos muchachos han buscado otro deporte para unirse y han convocado a todos los galleros que quieran participar y vivan en el área donde ellos se reúnen los, periódicamente, creo que el próximo domingo 22 tienen otro encuentro, donde ellos se reúnen a jugar sobol. pero ahí yo fui porque fui invitado y fui el fin de semana pasada y hice parte del programa, entrevisté a alguno de ellos. Ahí no solamente se habla de gallos, ahí se habla de muchas cosas y se practica entre familia, las esposas, los hijos. O sea, estamos socializando cada día más y aunque usted vea que en una jugada de gallos, nuestros gallos salgan uno con otro, nosotros como personas no somos contrarios. Quisiéramos felicitar y darle la gracia a esos jóvenes que han implementado esas nuevas formas y le voy a decir que eso me lo dijo a mí en vida nuestro amigo Jaime, perdón, José Antonio Gómez. José Antonio Gómez nos comentaba de una visita que hizo al Perú y que fue invitado a una finca, creo que lo he comentado en este programa, fue invitado a una finca de un señor en Perú y como nosotros los dominicanos cuando vamos a una finca nada más vamos a los hombres con el gallo en la mano y una macada de tabaco a topar nuestro gallo, cuando él llegó Dios me dice que había una hermandad la señora, los hijos, las novias de los hijos, o sea, más que un lugar para ir a compartir y a topar uno, pues José Convirtió en una fiesta familiar y eso es lo que debemos hacer nosotros los galleros que estamos dispersos en diferentes latitudes y que no podemos acercarnos porque no podemos jugar nuestro gallo porque las leyes nos lo prohíben, entonces lo que hacemos es que vemos nuestro gallo pelear desde la República Dominicana, desde Puerto Rico, Perú, Ecuador, pero nosotros podemos familiarizarlo más y yo espero que aquellos que están siguiendo las redes sociales en la próxima reunión, en vez de habían 50 en esta, que en la próxima reunión hagan 100 para que nosotros sigamos haciendo lo que nos, dándole honor a lo que nos hace honor, el gallerismo, una comunidad social para compartir en toda la latitud en donde se practica este deporte. Quisiéramos recordar antes de pasar al siguiente tema que este es su espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Jaime Dolly y su traba La Barranquita, nuestro amigo Jaime Dolly con su traba La Barranquita y su traba La Canela tiene los mejores ejemplares que usted podría necesitar sea para mejorar sus condiciones de gallo crear una nueva línea o simple y llanamente obtener animales para tener una mejor participación en un próximo torneo donde usted esté invitado. Nuestro amigo Jaime Dolly está en la mejor disposición de cooperar con ustedes y ayudarlo a que usted salga adelante en este mundo tan difícil como es el mundo de la pelea de gallo. Nuestro amigo Jaime Dolly tiene su correo electrónico dolly arroba hotmail.com o si usted quiere ya comunicarse directamente con él puede solicitarme a mí que yo le facilitaría los números del teléfono para que usted se comunique con él y ponga en práctica lo que él tanto resultado le ha dado en los diferentes coliseos de la República Dominicana y ya en playas extranjeras los gallos de nuestro amigo Jaime Dolly están haciendo una excelente labor vamos entonces ya a pasar a la parte que nos interesa comentar en este programa durante el desarrollo y después del desarrollo de la Copa Intercontinental vimos como que hay algo que no anda bien en el Coliseo Gallístico de Santo Domingo las heridas no han terminado de curarse no se han terminado de cicatrizar esa herida que pudo haber causado tal o cual fenómeno lo que yo quiero decir es miren en el 1973 el primer día que se inauguró don Mario Fernández Mena y el doctor Contreras soltaron dos gallos hoy en día a 41 años después la institución sigue ahí solamente quedan vivos me parece que José Veloz don Mario Fernández y el doctor Contreras de los pioneros original que surgió la idea de crear el Coliseo Gallístico de Santo Domingo mantener la unidad es el deber de todos los miembros socios y como se llamen del Coliseo Gallístico de Santo Domingo han pasado muchos presidentes muchos presidentes Adriano Rodríguez el doctor Contreras Hernández Donnie García Monsito Elía en fin Django en fin son 43 años perdón 41 años y han habido muchos desaciertos porque han habido muchas personas ha habido que cancelar administradores pero la institución se ha mantenido y hago esto y traigo esto a coalición porque el torneo pasado aunque tuvo la mejor de las organizaciones aparentemente hubieron ciertos bloqueos sistemáticos a mi no hay quien me diga que fue coincidencial que no viniera un gallo de tal o cual país eso no fue coincidencial ahí hubo algo detrás que trató de empañar ese torneo el mejor torneo que ha organizado el Coliseo Gallístico de Santo Domingo es el Torneo Independencia Nacional el Torneo Independencia Nacional se efectuó allí comenzaron las presentaciones saltística dentro del Coliseo Gallístico de Santo Domingo pero ese Torneo Independencia Nacional se le trató de cambiar el nombre pero seguía haciendo el mismo torneo luego vino el Torneo Dominico Boricua que se celebra no sé si fue por coincidencia o que se tiró y se metió dentro de la caja dentro del rejón dentro del encasillado que sostenía el Torneo Independencia Nacional luego se crea el Torneo la Copa Intercontinental una iniciativa excelente se dio bien la primera copa se dio bien y hubo representantes de todos los países con gallos representados de todos los países aunque también debemos reconocer que muchas personas que fueron al país como no podían llevar gallos y no tenían gallos algunos amigos que tenían en la República Dominicana les prestaron un par de gallos para que los pusieran a nombre de ellos y quizás hasta de su país pero no fue una negativa hubieron delegaciones y representaban la traba tal de Perú contra la traba tal de Colombia la traba tal de Colombia contra la traba tal de Ecuador o sea estaba representado en este torneo y por eso le dijimos que felicitamos desde antemano y siempre lo hemos felicitado a la delegación venezolana Venezuela llegó presente y trajo 30 animales pero muchos que están más cerca de Venezuela más cerca de nosotros que es Venezuela no llevaron animales así como muchas trabas importantes de la República Dominicana e importantes de otras altitudes tampoco llevaron gallos para jugar o sea si yo soy un chin y me aprendí por lo menos la tabla matemática en la escuela tengo debo tener y tengo que tener capacidad para decir que ahí hubo un bloqueo sistemático a ese torneo quizás no lograron los objetivos en cuanto a lo que se llamó la organización en cuanto a lo que se llamó la lucidez pero si lograron los objetivos en que le quitaron un poco de rillo porque los países que estaban supuestos a estar presentes con su gallo no lo tuvieron pero yo quiero hacerle entender y es mi intención no de insultar ni de latar ni de decir a esa gente que están en esa posición que este es fue el 41 aniversario del coliseo gallístico de Santo Domingo lo que quiere decir que los individuos pueden desaparecer pero las instituciones se mantienen han pasado mucha traba mucha traba muy buena traba o Ternaco Terrabú eh productos panca muy buena traba han pasado por el coliseo y se han retirado pero el coliseo se ha mantenido porque es una institución y las instituciones no desaparecen así porque sí las instituciones no desaparecen porque uno o dos o tres individuos de los que la integran traten de hacerle daño por encima de todo está la institución prevalece y permanece la institución y como mismo felicitamos a Doncito Elía en sus años de dirección del coliseo geístico Santo Domingo como mismo felicitamos a Tito a Hernández al ingeniero al doctor Hernández como mismo felicitamos José Antonio Gómez durante su periodo de dirección así mismo felicitamos a Tony García porque cuando yo felicito a Tony García no estoy felicitando al individuo Ramón Antonio García estoy felicitando a la institución que él representa que es el coliseo gallístico de Santo Domingo la más importante plaza gallística si no del Caribe si no del mundo si del Caribe y eso tenemos que prevalecer o prevalecer nosotros llamamos a aquella persona que han tratado de bloquear o hacerle daño a tal o cual persona que se recuerden que en la gallística de la república dominicana tiene más de 500 años y que ellos no solo representan 3 o 4 décadas de esos 500 años y que a ellos van a venir y lo van a sustituir otros que quizá va a ser más importante que ellos pero el deporte del pico y la sepuela sea en la vallita del patio sea en la gallera del patio sea en las galleras municipales sea en los policeros como quiera va a permanecer y usted quizá pueda entonces caer en lo que se llama en el zafacón de la historia por sus acciones y su negativa porque al final todo se sabe todo se sabe al final quisiéramos dejar esta reflexión en la mano de algunos de la persona que me da la intención me da la impresión de que han tratado de enfrentar a esta administración con un bloqueo sistemático y contratar y prestigiar internacionalmente pero cuando lo hacen no están desprestigiando al individuo están haciéndole daño a la institución y eso no se vale en este deporte que es el deporte del pico y las escuelas vamos entonces ya a ver si pasamos a un temita que quisiéramos comentar porque me han hecho ya varias preguntas varias reacciones me dicen los amigos principalmente de centro y sur américa que porque nosotros no hemos decidido ya nada por el gallo treta y barba y yo le hago esto porque no es que yo cada vez que alguien me haga una pregunta voy a tener que mandarle y decir mira buscate tal programa que ya yo expliqué eso y vuelve la otra pregunta mira buscate tal programa que ya yo expliqué eso yo trato de que ustedes reciban una orientación fresca cada día en la república americana todavía habemos personas que creemos que el gallo ha regado la mejor pelea pero lamentablemente la mayoría aunque no hay una vez que lo prohíba la mayoría está ya acomodada acostumbrada a lo que es el gallo arreglado perdón creta y barba y como muchas veces yo me pongo a mirar alguna pelea que me mandan amigos que quieren que yo vea su gallo pelear y que se lo califique y se lo clasifique porque quieren dejarlo para padrote como yo muchas veces veo ese gallo que está peleando Venezuela Colombia Perú Ecuador todos los países Puerto Rico siento añoranza por ese gallo pero lamentablemente la mayoría se ha ajustado a lo que es las peleas de gallo creta y barba y en el programa pasado hicimos una cuanta pregunta y no vamos a dejar de hacer las preguntas y de invitar a la gente que arregle su gallo y lo lleve a la gallera para jugar gallo arreglado pero lamentablemente ustedes amigos específicamente lo de Venezuela Colombia Perú y Ecuador que me han preguntado y me han dicho que por qué porque se veía tan bien el gallo peleando así que ahora se veía el gallo cretibalba como que no se puede ver la calidad no se puede ver esto es un problema que todos estamos manejando y que va a traer su consecuencia mala va a traer su mala consecuencia y ya lo estamos viendo para la república dominicana el que vio alguna de la pelea se dio cuenta específicamente el gallo de nosotros cuando peleaba con otro gallo por ejemplo el de Venezuela que fue el único que apareció el gallo de nosotros aparezaba un gallo alto una torre una torre pero el gallo de Venezuela aunque no vino con mejores condiciones y con su estilo de pelea en los cachetes cuando el otro vino a querer presentar su bravura ya tenía demasiados espuelazos ya estamos comenzando a sentir los efectos de eso que estamos haciendo en otro programa recordado les he dicho que nosotros en los 70 tuvimos ese problema en los 70 nosotros comenzamos a meter de tamaño a los gallos con unos gallos que yacil col y estos gallos y teníamos gallos 6 libras 7 libras 5 libras maseroqui nerón teníamos un gallo llamado nerón que tenía casi 6 libras algo que era hijo de un gallo que el difunto papito cubano o sea papito santa cruz había traído de Tailandia y sacaron unos pollos los pollos de los famosos gallos corny que pelearon el coliseo y que se echaban el ala al hombro y salían huyendo por ahí ya nosotros pagamos eso que estamos tratando de hacer ahora perdonen la palabra y estamos viendo que ya vamos por el mismo camino otra vez si usted vio pelear a los gallos canelo de la traga comandante y nuestro amigo César Jiménez aquellos famosos canelo eran gallos que es no se parecían en nada al gallo que tiene el canelo de hoy pero el canelo de hoy es más grande porque aparentemente el canelo que tenía que era un gallo 3.8 3.7 o sea era pequeño entonces lo habían puesto tamaño y ahora aparece un gallo grande pero un gallo que no se parece en nada al gallo canelo que no acostumbró César Jiménez a tirarnos a la valla los canelos los jabaos perdón de Julito Cortés que nuestro amigo Sucre Mende tenía parte de ellos se le trató de hacer algo buscando tamaño y buscando cosas los 70 la década de los 70 para mí fue una década desastrosa para el gallerismo de la República Dominicana volvimos a retomar porque nos dimos cuenta del error que habíamos cometido pero ya en la década del 2010 a 2020 yo creo si mal no recuerdo y si muero antes de que termine esa década ustedes recordarán que lo he dicho en este programa no van a no van a dar agua a beber y vamos a llorar retornar al gallo que teníamos antes creo que este tema le hemos tratado en varias ocasiones pero nunca dejan de llegarnos las inquietudes y este programa es para complacerlo a ustedes este programa es para responder a sus inquietudes y hemos dicho no somos verdaderos absolutos de la palabra tratamos de emitir nuestra humilde opinión y si está usted de acuerdo perfecto pero si no entonces busque otra opinión y llegue a su conclusión siempre recordándole a ustedes que nuestros gallos no más saben hacer tres cosas ganar perder y entablar y siempre decimos que se pueden correr porque tienen dos patas así que hasta la próxima entrega amigos galleros todos y